La modelo mexicana Jimena Navarrete, Miss Universo 2010, está esperando a su primer hijo. Navarrete dio la exclusiva a la revista Hola, en cuya portada aparece junto a su esposo, Juan Carlos Valladares. La modelo y Valladares cumplieron un año de casados el pasado abril. La pareja recibió a la revista en su residencia de San Luis Potosí para dar a conocer la noticia. Más noticias en MSN 2.20 Películas animadas que los padres también adorarán. Fuente, Expreso.